El presidente Donald Trump instó a poner fin a cualquier forma de votación ilegal ante la primera reunión de la Comisión de Integridad Electoral creada al hilo de sus denuncias sin pruebas de un supuesto fraude en su contra en los comicios de noviembre pasado. Cada vez que ocurre un fraude en la votación, cancela el voto de un ciudadano legal y mina la democracia. No podemos dejar que eso pase. Cualquier forma de votación ilegal o fraudulenta, ya sea de no ciudadanos o fallecidos y cualquier forma de supresión o intimidación de votantes debe ser detenida. La comisión que está encabezada por el vicepresidente Mike Pence y que presentará un informe con conclusiones durante 2018 ha estado bajo escrutinio antes de empezar a operar porque su creación responde a las denuncias del propio Trump de un supuesto fraude electoral. Estas han sido consideradas completamente infundadas por los expertos y hasta ahora ni el mandatario ni la Casa Blanca han ofrecido ninguna prueba. Trump ganó a su rival Hillary Clinton en el sistema del colegio electoral por 304 votos frente a 232, pero la demócrata logró cerca de 3 millones de votos populares más que el ahora presidente. El magnate llegó a decir que el mayor número de votos de Clinton se habría debido a que en las elecciones votaron entre 3 y 5 millones de inmigrantes indocumentados.